Consternados se encuentran los habitantes del barrio La Cascada en Robledo, luego de que al amanecer vieran como una máquina derrumbaba varias de las viviendas de sus vecinos. Esta demolición se realiza según la Alcaldía de Medellín porque las viviendas se encuentran en riesgo de colapso. Sin embargo, la comunidad manifiesta que ese no fue el fallo del juez donde habían interpuesto una demanda en el mes de abril. La primera vivienda fue la de Jacqueline, en donde vivían sus padres desde hace 55 años. En total serán 92 los inmuebles que se demolerán. Nosotros cómo no vamos a revirar porque nos están dañando los nuestros. Nosotros nacimos acá, nuestros padres construyeron con el afán de guardar a los hijos del agua, de protegerlos en ese momento. La comunidad manifiesta que el daño de las viviendas se produjo además por la canalización de la quebrada de la cascada. Ahora vienen y nos hacen unas obras de mitigación que hizo el AEDU y nos quedaron cuatro quebradas en vez de una que era la que teníamos dañada. Según la comunidad, un fallo del 10 de mayo del juzgado 11 administrativo ordenaba a la Alcaldía encontrar soluciones con ellos para mitigar los daños. Pedimos a la Alcaldía de Medellín parar todo operativo que vaya en contra de la violación y vulneración de los derechos colectivos de la comunidad La Cascada. La Alcaldía manifiesta que desde el 2008 monitorea el terreno y que a los afectados les ha ofrecido soluciones de vivienda que no han aceptado. De las poquitas familias que han aceptado la oferta institucional y han tenido solución de vivienda a través del ISBIMED hay varias casas que están evacuadas y parcialmente demolidas. No se pueden hacer demoliciones de estas casas porque actualmente están compartiendo muros medianeros con casas que todavía se encuentran habitadas. La comunidad de La Cascada denuncia que durante la demolición de las viviendas algunas personas fueron víctimas de maltratos por parte de la fuerza pública.